...su presupuesto para el año siguiente, hay una suerte de expectación, pero imagínense qué pasa para el del año 2021 con la crisis sanitaria y económica que padecemos actualmente. Pero para entender mejor qué es el paquete económico y cómo se construye el presupuesto, les dejo este trabajo que preparó José Manzano, donde nos lo explica con peras y manzanas. ¿En qué consiste el paquete económico y cómo se construye el presupuesto de egresos de la Federación? Ahí te va una explicación con peras y manzanas. El primer paso está en la entrega del paquete económico. Este fue recién entregado el pasado 8 de septiembre por el secretario de Hacienda e incluye cuatro documentos. Primero, los criterios generales de política económica. Estos contienen el llamado marco macroeconómico, donde se incluyen estimaciones oficiales de crecimiento, la inflación, el precio del petróleo, la tasa de interés o el tipo de cambio. Segundo, la miscelánea fiscal. Aquí es donde generalmente se incluyen los cambios importantes que hay en los impuestos, incrementos en las tasas o nuevas medidas fiscales. Tercero, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación. Contiene todos los recursos que recibirá el gobierno, impuestos como el IVA y el ISR, ingresos no tributarios como ingresos petroleros o por financiamiento, además del techo de endeudamiento que solicita el gobierno. Cuarto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que en términos concretos es la distribución que hará el gobierno de los recursos que obtiene. ¿Cómo se compone el gasto? Hay un 80% de gasto obligatorio, es decir, el gobierno no tiene posibilidad de decidir sobre ello. Este se compone de los ramos autónomos, que incluye instituciones como la Cámara de Diputados, senadores y el INE. También se compone de los montos para jubilaciones y pensiones y del rubro del presupuesto operativo para el IMSS, CFE, Pemex e ISTE. El siguiente rubro es el gasto no programable, esto es el pago de intereses de deuda. Y finalmente están los ramos generales, que son las aportaciones a las entidades federativas. El 20% restante está destinado a la operación del gobierno. Esto quiere decir el presupuesto para las secretarías, los proyectos de inversión como el Tren Maya o Dos Bocas, programas sociales como los créditos de bienestar y jóvenes construyendo el futuro, el presupuesto de la Guardia Nacional, el gasto en educación, entre muchos otros. Yo soy José Manzano y esta fue una explicación del paquete económico y la construcción del presupuesto con peras y manzanas. Gracias por regresar al Octágono, nuestro espacio de discusión, análisis y debate político en la octava. Hace unos días entrevisté al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y esto es lo que nos comentó. Estoy aquí con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a sana distancia, que quede muy claro. Y le agradezco mucho esta conversación en Palacio Nacional. Secretario, yo soy bastante ignorante en economía y además me gustaría que pudiéramos traducir un poco algunos de los términos del presupuesto para que la gente los entienda. Yo sé que la manera en que habla un secretario de Hacienda la miden muy cuidadosamente los mercados y que usted en su oficina tiene unas pantallas que le muestran los efectos de cada una de sus palabras o de las palabras del presidente, me imagino. Pero aún así quería preguntarle, para el año próximo y el siguiente, ¿dónde está puesto el optimistómetro del secretario de Hacienda? Llegamos del 1 al 10, ¿dónde lo pondría usted? Bueno, lo que pasa es que qué tan optimista es uno, depende de las circunstancias en las que uno está viviendo. Normalmente el país crece en los últimos 40 años al 2, 2.5%, en un buen año crece al 3, 3.5%, y ahora que dijimos que iba a caer 8%, nos dijeron que éramos muy optimistas, ¿no? Entonces, las circunstancias condicionan eso. Pero siempre pasa, ¿no? Que la Secretaría de Hacienda hace un pronóstico y después los bancos, el sector privado hace pronósticos más pesimistas. Sí, yo no sé antes. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, y fuimos muy claros desde el primer año, y voy a tratar de evitar los términos técnicos, es tratar de hacer el pronóstico más limpio posible, ¿no? Había razones por las cuales a veces se subestimaba. Por ejemplo, si tú subestimas el ingreso, después eso es lo que te aprueban y te llega más, pues tienes márgenes de maniobra para distribuirlo. Y nosotros pensamos que ese era un juego un poquito perverso con el Congreso, donde el Congreso ya sabía que le estaba subestimado y entonces trataba de... Entonces, nosotros estamos... los pronósticos que estamos poniendo son en los que creemos. Digamos, este año parece un año ya perdido para la economía, pero el próximo, ustedes hablan de un crecimiento del 4.6%. La encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado pronostican un 3% anual. ¿Cómo... con base en qué pronostican ustedes un 4.6? Bueno, primero hay dos cosas que hace diferente, o tres cosas que hace diferente nuestra posición de los especialistas en este tipo de cosas, ¿no? La primera es, con todo respeto, pues nosotros tenemos mejor información. Nosotros tenemos acceso a información diaria. Entonces, ellos tienen acceso a la información que es pública y cuando se hace pública. y nosotros conocemos información de cómo el empleo todos los días, información de las compras que se hacen a través de los medios bancarios y financieros. Entonces, sabemos en qué sectores están recuperando. Pero, perdón, incluso el Banco de México daba hasta una caída hasta del 5.6. Sí. Perdón, sí, algo así, ¿no? Sí. Segundo, y eso es parte de lo que el Banco de México tenía en la cabeza, pero no necesariamente alrededor de los especialistas, esta es una crisis distinta. Esta no es una crisis donde haya, como por ejemplo fue la crisis de la deuda en los ochentas, o como fue la crisis del sistema bancario en el noventa y cinco, donde tienes que esperar a que se resuelva la crisis de ese mercado. Es decir, ahí tuvo que esperarse a que se rescataran los bancos, que se descapitalizar, etc., para que pudieran volver a presa. O sea, esta es una crisis provocada por un virus. Entonces, el ritmo de la respuesta no depende bien a bien de la parte económica, sino hoy depende de dos cosas. La primera hoy, en que podamos seguir teniendo una reapertura gradual de la economía sin que tengamos un rebrote del contagio. Y hasta ahora nos han salido bien las cosas en México. La segunda, y nuestro pronóstico no es contingente a eso, pero ayudaría mucho que en algún momento relativamente pronto se encuentre una vacuna. Pero hay una tercera característica, que eso es bien conocido en la literatura. Hay hasta artículos académicos escritos sobre ello, sobre la industria de los pronósticos. Y lo voy a caricaturizar, pero ese es uno de los resultados. Vamos a suponer que hay ocho gentes haciendo, nueve gentes haciendo pronósticos, y todo el mundo tiene su modelo. Y que el noveno tiene un pronóstico que es más optimista, pero ve el de los otros y dice, si yo aparezco muy separado de los otros y me sale mal, van a pensar que soy malo para esto. Mejor ser pesimista, es como su negocio. Mejor lo ajusto a lo de los otros. Si fuera optimista o pesimista, lo ajusta. Para no arriesgar. Exactamente, porque los especialistas en pronósticos viven de su prestigio, entonces, y del prestigio relativo de cómo se ve enfrente a los demás. Entonces, siempre es una especie de convergencia en los pronósticos. Secretario, veo un presupuesto con mucho énfasis en lo social, pero aún así me queda la duda de si para el momento que el país está viviendo una caída tan pronunciada en la economía, un daño tan fuerte al empleo y a otros indicadores sociales, si es suficiente para lo que el país necesita. Bueno, el país siempre va a necesitar más, y más una economía de ingresos medios como la mexicana. Yo creo que cuando uno tiene una perspectiva, a veces pone las cosas en una perspectiva global, nos ayuda a situar las necesidades de nosotros, ¿no? O sea, si uno piensa, hoy hace la referencia a un país que fue un país en desarrollo hace 50 años, Corea, el PIB per cápita de Corea, que es la forma de emitir su avance, es muy parecido al de Japón. Corea tiene una tasa de pobreza de .3, quiere decir, de tres milésimos, es decir, solamente tres de cada mil ciudadanos de Corea son pobres. El coreano típico no sabe lo que es la pobreza, ¿no? México es un país que no es pobre, pero es un país con muchos pobres. Casi la mitad de la población vive en una situación de pobreza. Y por eso, para este país es para el que tenemos que pensar cuál es el paquete que tiene, que es un país con grandes necesidades, con recursos limitados, a pesar de que no tenemos la situación de los países de África subsahariana, no tenemos la situación de la mayor parte de los países de Centroamérica, o sea, somos privilegiados con respecto a esas naciones, pero tenemos todavía muchas carencias. Y por eso, en esta coyuntura, nosotros estamos privilegiando tres cosas. La primera es los recursos a salud. Salud está aumentando un 9.2% en términos reales sus recursos, porque estamos en una contingencia sanitaria, y lo que tenemos que asegurar es que los hospitales están funcionando, están funcionando bien, tienen todos los recursos, y que tenemos contratados los medios. Sobre eso, quisiera preguntarle algo, pero si quiere, terminemos con los otros dos. La segunda, una segunda prioridad es el gasto en inversión, porque con el golpe que ha habido en la economía, lo que necesitamos es que se invierta en infraestructura por dos razones. Primero, porque la infraestructura tiene un efecto multiplicador, genera más empleos. Pero segundo, sobre todo, porque la obra pública no se hace en espacios cerrados como este, y cuando se hacen trabajos en espacios abiertos o semiabiertos, la tasa de contagio es 30 veces menor. Y la tercera es el fortalecimiento de la red de protección social. Es decir, México es un país con grandes asimetrías, y hay sectores que son extraordinariamente vulnerables. Por eso los programas de adultos mayores, de discapacitados, etc., que son importantes en cualquier momento, son aún más importantes ahora, porque estos sectores son los que tienen menos posibilidades de defenderse en una situación como la que estamos viviendo. Secretario, quisiera pedirle que me explique un poco la parte del presupuesto de salud, porque en mi análisis, digamos, precario de no economista ni especialista en presupuesto, lo que vi es que el 9% que aumenta es para la Secretaría de Salud, si es que yo lo vi bien. Pero la Secretaría de Salud representa 22% del presupuesto, del gasto total del gobierno federal en el sector. Cuando vemos la clasificación funcional de salud, que incluye IMSS, ISTE, Ramo Tentra, 33, etc., el incremento sería del 1.3%. ¿Es suficiente para un escenario como el que estamos viviendo? Por ejemplo, ¿de dónde sale el dinero para las vacunas? Creo que es una pregunta que muchos están haciendo. Bueno, qué bueno que lo mencionas, sí. Y hay tres puntos que tocaste de manera tangencial. Primero, el que hacías referencia es, no todas las actividades de salud están en el sector salud. Hay unas que resultan obvias, como el IMSS y el ISTE, pero hay unas que resultan que no son tan obvias, como por ejemplo la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina. Uno piensa en ellos como entes militares, pero ellos tienen hospitales que están recibiendo a todo mundo. Pues parte de los recursos, pues no los vas a ver ahí, los vas a ver en la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, efectivamente, el gasto en salud corta muchísimas secretarías, no nada más la Secretaría de Salud. El segundo punto es, no todos los recursos, y esto es probablemente lo más complejo, son de carácter presupuestal. El presupuesto está conformado por todo lo que nosotros recaudamos, y eso lo asignamos para el gasto. Pero puede ser que en años anteriores se hubiera recaudado y se hubieran puesto los recursos en un fideicomiso, que es un ente que vive por fuera del presupuesto y que de ahí se puede gastar. Y tenemos un fideicomiso de gastos catastróficos que tiene 30 mil millones de pesos. Entonces, ahí se van a hacer una serie de gastos importantes, pero también ahí están los recursos que van a utilizar para las vacunas. Ahora, ¿por qué los recursos para las vacunas no están en el presupuesto? Porque generalmente en el presupuesto tú colocas lo que sabes que vas a comprar, cuándo lo vas a comprar y a qué precio lo vas a comprar. Y hoy de las vacunas ni siquiera sabemos cuándo va a existir, a qué precio nos la van a vender y cuándo va a estar disponible. Lo que sí sabemos, por todos los esfuerzos que están haciendo, es que lo más probable es que sí tengamos vacunas en algún momento, en enero o en febrero, pero incluso en ese momento no está claro cuántos lotes tendrán para México. Entonces, ¿será un fondo especial que se creará? Hay un fondo especial que ya estaba creado. Ah, ya estaba. Sí, nomás lo vamos a destinar para eso. Y donde estamos reservando los recursos para que cuando esté disponible nos formemos hasta el frente de la fideicomiso. ¿Y a qué le quitarían, digamos? No, ese ya era un fideicomiso para gastos médicos catastróficos desde hace muchísimos años. Ese fideicomiso no es de los que van a desaparecer. No, ese lo tenemos que cuidar, ¿no? Va a desaparecer cuando lo utilicemos. Que luego se les ha pasado un poco la mano en los fideicomisos, ¿no? Han desaparecido demasiados. Mira. Bueno, es otra discusión. No, los fideicomisos es interesante. El presupuesto tiene, por ley, una duración de un año. Es decir, si a un ente se le dan 500 mil pesos, tiene entre enero y diciembre para gastárselos. Y si no se los gastas, esos recursos se recortan. Solamente hay ciertas entidades que pueden llevarse los recursos de un año para otro. Por ejemplo, las paraestatales, ¿no? Lo que se llaman las paraestatales, Pemex, CFE, LIMS, que son sus propios recursos, y los fideicomisos. Entonces, un fideicomiso tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, cuando tú pones dinero en un fideicomiso, se lo puede llevar a lo largo de los años. Entonces, hay diversos tipos de fideicomisos. Fideicomisos que tienen una razón real de existir. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Pues porque no tenemos un terremoto todos los años. Tuvimos el del 85, tuvimos el 17. Y tú quieres seguir ahí acumulando y guardando recursos para cuando desafortunadamente ocurra una emergencia. Pero hay otros que en realidad eran guardaditos de una secretaría que no alcanzaba a gastárselos en noviembre y entonces en diciembre los ponían fideicomiso para llevarse. Esos son fundamentalmente los que estuvimos limpiando. Vámonos a un corte y regresamos con más de esta interesante entrevista con el secretario de Hacienda. En unos momentos estamos de vuelta. Gracias por regresar al Octágono, nuestro espacio de discusión, análisis y debate político aquí en la octava. Vamos a hacer una pausa para conocer un poco mejor cómo viene el presupuesto. Les dejo con la cápsula que preparó Pedro Bejarano. La semana pasada, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó el presupuesto de egresos de la Federación 2021. Herrera señaló que el éxito en la aplicación de los recursos del año próximo dependerá inevitablemente de que se consiga una vacuna exitosa para vencer la emergencia sanitaria. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, que asciende a 6 billones 295 mil millones de pesos, unos 188 mil millones más que el proyecto del año pasado, se plantea como un balanceado y sensible para enfrentar las dos crisis simultáneas, la sanitaria y la económica que vive el país. De acuerdo con el proyecto entregado a la Cámara de Diputados, el documento detalla que se destinó 1 billón 244 mil 235.3 millones de pesos a los ramos administrativos, de los cuales 27.2% se enfocarán en la educación, que representa un aumento del 0.2% comparado con lo que se aprobó para el año pasado. Salud sería el segundo rubro con más presupuesto, con 145 mil 414.5 millones de pesos, que representa el 19.7% del total de los recursos enfocados en los ramos administrativos. Este monto también presenta un alza real de 9.1% para la Secretaría de Salud. En la tercera posición se encuentra el rubro de bienestar, al que se le pretende asignar 189 mil 970.6 millones de pesos, es decir, 15.3% del total de los recursos enfocados en los ramos administrativos del proyecto de presupuesto y 1.3% más que en 2020. Los proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas obtendrían recursos necesarios para seguir adelante sin complicaciones. En el presupuesto se calcula que el Producto Interno Bruto crecerá entre 3.6 y 5.6%, y además en la recaudación de impuestos por cobrar se estima que habrá 12 mil millones de pesos más para la Secretaría de Salud, esto es 9.1% más, y otros 7 mil millones de pesos adicionales para el IMSS, 5.7 más que en el 2020. Continuamos ahora con la entrevista al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre el paquete económico y el proyecto de presupuesto 2021. Vamos a ver la segunda parte de esta entrevista. Hablemos un poquito, secretario, de los ingresos. Este gobierno, digamos, no... Este presidente ha dicho que no va a subir impuestos, que no va a hacer una reforma fiscal. Sin embargo, ha habido una suerte de reforma fiscal en los hechos que podría ser hasta más potente que una reforma fiscal en el papel, donde simplemente se aumentaran las tasas. Porque este es un país en el que no se han pagado los impuestos que se deberían. Las grandes empresas, los grandes corporativos han encontrado muchas maneras de no pagar impuestos, las condonaciones, cosas aberrantes. Sin embargo, este gobierno le ha dado muy duro a la parte de que paguen lo que tienen que pagar las grandes empresas, que me imagino que todavía no es todo lo que tendrían que pagar. Yo creo que somos todos. O sea, claramente las grandes empresas no pagan impuestos. Pero también nosotros. Mira, yo te voy a decir algo que resultó, yo diría, una experiencia agridulce. Cuando empezó a reabrirse la economía hace como un mes, yo decidí darme una vuelta por el centro a ver cuáles eran las circunstancias en las que estaban abriendo la mayor parte de los negocios, ¿no? O sea, porque estaban operando de manera diferente, te toman la temperatura, etc. Entonces todo el mundo trae máscara. Entonces me di la vuelta, aquí estamos en Palacio frente al Zócalo, me di la vuelta en la cuadra que está allá. Y tal vez porque yo traía un cubrebocas, la gente no me reconoció, pero me empezaron a ofrecer facturas falsas. Entonces, sí. ¿Aquí en Santo Domingo? Sí, entonces efectivamente, sí, a una cuadra de aquí. Entonces efectivamente nos encontramos que había un grupo muy importante de empresas reconocidas que tenían lo que en la jerga se llama estrategias tributarias agresivas, planificación agresiva, que quiere decir que tratan de pagar lo menos. Pero si tú te das una vuelta aquí a una cuadra, también a ti te venden una factura falsa. ¿Digamos que la evasión es cultural? Yo creo que había una razón por la cual había pasado eso, y es que durante muchos años una fuente muy importante del presupuesto fueron los ingresos petroleros. En la mayor parte de los países la gente asocia los servicios que recibe con los impuestos que paga, incluso a niveles que a mí me parecen exagerados. En Estados Unidos es muy común esa pregunta, ¿qué hacen con mis impuestos? Pues aquí no era con tus impuestos, los presupuestos se fondeaban en gran medida de los ingresos petroleros, y entonces los mexicanos nos acostumbramos a pagar poco. Yo siempre hago una cita, porque además no es mía, entonces la reconozco. Cuando Jaime Serrapucha, antes de ser secretario de SECOS, y fue subsecretario de Ingresos, él decía en los 80, siempre hacía la pregunta que cuál era la frase más utilizada en México, día a día, y él decía que era con factura o sin factura, ¿no? Este, entonces... Bueno, sigue pasando todo el tiempo. Sí, ahora nos preguntan si necesitamos factura, es un poco más sutil, pero este... No, a mí me pasa que me dan un precio, y a la mera hora de que pido factura me dicen, ah, no, pero le tengo que cargar el IVA. Exactamente. ¿Por qué? ¿A mí? Exactamente. Entonces, pero donde tú apuntabas es que cuando uno ve un sistema de recaudación en el país, en cualquier país del mundo, siempre se piensa que hay dos formas de mejorar la recaudación. La política tributaria, que es lo que determina qué impuestos se cobran y a qué tasas, y es la forma más fácil de recaudar más, subir los impuestos o aumentar los impuestos, que es lo que el presidente ha dicho que no quiere hacer. Y el otro es lo que se llama la administración tributaria, que es qué tan bueno eres para cobrar los impuestos que ya tienes autorizados. Ni un impuesto más, ni un impuesto menos. Y eso depende de muchas cosas. Depende de cómo está organizado tu sistema de administración tributaria, pero también cuáles son los instrumentos que tienes para eso. Por ejemplo, una de las cosas que hizo esta administración fue penalizar más el uso de facturas falsas, las factureras y todo eso, y eso nos ha venido ayudando a que la gente que estaba incumpliendo, algunos porque los descubrimos y otros por temor, se han venido poniendo a ir. Ahora, mi pregunta sobre eso es, México, por todas estas razones, ha tenido una captación fiscal muy baja, alrededor del 16% del PIB. El 13.8. 13.8. De ingresos tributarios. De ingresos tributarios. Es muy bajo, digamos, a nivel latinoamericano es muy bajo. A nivel mundial y a nivel... No, no, o sea, la media latinoamericana es 17%, lo cual quiere decir que nosotros no recaudamos en los niveles de nuestros pares naturales, que son Brasil, Argentina, recaudamos menos que ellos, recaudamos menos que Chile, por supuesto, que Uruguay. Y justo por eso mi pregunta es, ¿qué tanto estas medidas que se han tomado han logrado mover ese porcentaje de 13, y pico por ciento? Punto 8. Punto 8 por ciento. Si ya se ha movido eso, o todavía es muy sutil, y en particular, si en los próximos dos años vamos a poder ver un... por la vía del combate a la evasión y la ilusión, un incremento de la captación fiscal, o si va a ser necesaria una, digamos, reforma fiscal mucho más... no en los hechos, sino ya una reforma fiscal en el papel, pues. Mira, yo creo que, por supuesto, que va a ayudar a mejorar la recaudación, lo estamos viendo, pero tiene un componente adicional, el que primero hagas el esfuerzo por este lado, porque esto lo que permite es que el primer esfuerzo para recaudar más ingresos no recaiga en los ciudadanos, sino en el gobierno, en asegurarnos que lo que tenemos autorizado le pongamos ganas y lo recaudemos bien. Y también en ajustarse el cinturón y tener más legitimidad para cobrar impuestos, ¿no? Exactamente. Se imagina, porque todo el mundo dice yo no quiero gastar porque no sé hacia dónde... No, pagar porque no sé hacia dónde va. Entonces, ese es el segundo componente. Y si resultara que no es suficiente, entonces me parece que habríamos construido las bases para permitir una conversación más profunda. Yo creo que el COVID, además del tema de salud, ha traído a la superficie algunas de las carencias que existían, pues, en infraestructura de salud, etcétera, pero también en la parte de los ingresos. Por ejemplo, pues todavía, aunque no en la medida que pasaba hace ocho años, pero una parte de los ingresos importantes viene del petróleo. Y el petróleo se desplomó a niveles que nunca se habían visto en el mundo. En abril, cuando llegó el... Sobre todo el West Texas Intermediate, que es un tipo de petróleo, llegó a cotizarse por abajo de cero. Es decir, había que pagar para que se llevaran el petróleo. No había que venderlo. Había que pagar para que se lo llevaran. Y eso dejó a la luz que depender de un recurso tan generoso como el petróleo, pero para tan volátil, no es la forma más inteligente. Si nosotros, y los estados, y los municipios, porque todos vivimos de la misma fuente, queremos tener finanzas más estables, tenemos que fortalecer otras fuentes de ingresos además del petróleo. Y todo lo que nos da el petróleo está bien, es extra. Y eso a mí siempre me lleva a algo que yo siempre recuerdo, que es que el presidente, no sé si habrá cambiado ahora a partir de la coyuntura, etcétera, pero sobre todo había sido muy claro al inicio decir que él no quería cambiar la estructura tributaria en los primeros tres años. O sea, justo para poder documentar que se puede hacer un esfuerzo. ¿Eso lo dijo él o lo dijo en su momento? No, no, lo dijo él. Lo dijo él. Sí, sí, lo dijo él. No lo ha repetido mucho después entonces. No, no lo ha repetido mucho. Él sigue diciendo no voy a subir impuestos, yo me comprometí a no subir impuestos. Pero ustedes creen que hay que eventualmente subir impuestos. Yo creo que cuando menos lo que hay que hacer es iniciar una conversación. Porque alguna vez algún colega mío en una vida profesional pasada cuando trató de definir los impuestos usó una frase que a mí me pareció primero incorrecta y después me dije cuenta que era mucho más profunda. Decía que los impuestos es la base del contrato social de un país que te dice qué vas a recaudar, quién lo va a pagar y pero también hacia dónde lo vas a utilizar. Y entonces si nosotros queremos imaginarnos un país más equitativo, con más escuelas, con mayores servicios, con mejor seguridad, también tenemos que pensar de dónde van a salir los recursos que necesitan para eso. Y la austeridad ha sido extraordinariamente importante pero tiene sus límites. Y entonces si en algún momento queremos ir más allá vamos a tener que tener una reflexión colectiva porque si ese es un contrato en ese sentido de pues cuánto le vamos a poner y pero qué es lo que vamos a recibir. Secretario, hablemos un poquito del presidente López Obrador. Decíamos al principio de la entrevista que el secretario de Hacienda está monitoreando el comportamiento de los mercados todo el tiempo. Usted tiene en su oficina unas pantallas donde usted ve el efecto del día a día de los mercados. Las palabras del presidente en la mañanera generan a veces incertidumbre en los mercados. Usted tiene que salir a veces como a hacer muchas aclaraciones. Tendría que ser un poco más cuidadoso el presidente en qué palabras usar para... en su lenguaje cuando habla de temas económicos. Mira, yo creo que las mañaneras que es un ejercicio inédito en el mundo presenta oportunidades y retos muy claros. Por un lado, le permite al presidente estar transmitiendo todos los días cuáles son las prioridades del gobierno, comunicarlo de manera muy clara a la población, incluso antes de que se levanten algunos, algunos desayunan con la mañanera, pero los que se levantan después ya lo ven en las noticias. Pero es una carretera de doble vía. También le pueden preguntar de cualquier tema. Y la agenda del presidente... La agenda del secretario de Hacienda es muy amplia, pero la agenda del presidente ve temas financieros, ve temas presupuestales, ve temas de turismo, ve temas de seguridad, ve temas de educación, ve temas de educación remota, ve temas de relación con las entidades de salud, de economía, y pues no sabes de qué te pueden preguntar. En ese sentido es un ejercicio de rendición de cuentas extremo, pero sí tiene un riesgo de que en algún momento sobre cualquier tema te pregunten algo sobre lo que no... Sí, no llevas un guión. No, entonces... Y le quiero hacer una última pregunta, secretario. El presidente habla mucho en las mañaneras y en su discurso en general en contra del neoliberalismo. Todo lo que le parece mal es neoliberal, pero además ha sido parte muy enfática de su discurso, pues, como presidente. Estamos realmente en una era posneoliberal. Hablando del modelo económico, ¿en qué... ¿cómo le llamaría a usted? ¿Es un modelo económico en que se diferencia de los gobiernos anteriores? ¿Cuánto realmente hay de continuidad y cuánto hay de cambio? ¿Le molesta a usted la palabra neoliberal? ¿Es un término del que quisiera distanciarse? ¿O no le quita mucho? Los economistas no lo utilizamos, por cierto. ¿No lo usan? No, los economistas clasificamos a las distintas escuelas. Hay una que sería, digamos, la economía neoclásica, hay una economía neokeynesiana, tienen básicamente las mismas bases, pero la diferencia entre, digamos, una versión radical de la economía neoclásica y una neokeynesiana es que la neokeynesiana reconoce que los mercados funcionan, pero que no son perfectos y que en particular en ciertas circunstancias los mercados pueden paralizarse, lo que pasó con el mercado de petróleo, lo que pasó con el mercado de tipo de cambios en marzo. Ahí es donde usted se insertaría. Sí, y que por lo tanto hay un rol para el Estado. Yo creo que el discurso más político que ha sido utilizado no nada más por el presidente por mucho tiempo hace una un paralelismo digamos entre el neoliberalismo y tal vez lo que fue lo que fue pensado en los noventas como el consenso de Washington. Una política donde se supone que el mercado siempre lo resuelve todo, que el gobierno siempre hace las cosas mal, que si le dejamos todo al mercado se va a resolver, pero incluso temas como el medio ambiente, la equidad de género, o sea, no te metas con el mercado, no metas criterios de ese tipo, etcétera. Yo creo que mucha gente, hasta los organismos internacionales, los que propongamos, se han venido distanciando. Pero de lo que comúnmente se conoce como el consenso de Washington, para no hablar de neoliberalismo, ¿qué elementos cree usted que deben prevalecer y cuáles hay que superar históricamente? No, yo creo que el consenso de Washington tal como fue pensado, ha sido prácticamente abandonado por todo uno. ¿Qué cosas han sido abandonadas? Por ejemplo, el pensar que la misma receta aplica a todos los países. Entonces, nuevamente, no es lo mismo lo que puede hacer Corea con tres milésimos de pobreza, que México con el 49% de pobreza, que Sierra Leona con a lo mejor el 70% de pobreza. No es la misma respuesta a una crisis que puede tener un país como este. No hay modelos a seguir así. donde la tasa de interés es cero y entonces se pueden dar un impulso fiscal del 30% del PIB que México, donde la tasa de interés es 4.5 y ese mismo nos costaría 350 mil millones de pesos. No es la misma respuesta que puede dar Estados Unidos, donde saben en dónde trabaja toda la población, que en México donde el 60% de la población trabaja en el sector informal. O sea, la respuesta es el pragmatismo. Sí, sí pensar, sí tiene que haber técnica, sí tienes que pensar que tienes que mantener ciertos equilibrios, pero las políticas tienen que reconocer la realidad en donde se opera. Claro. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Gracias por recibirme.